Chicos, chicas, soy todos, yo soy Cornets de Estados y esto es Minecraft, estamos a día de mods Y la verdad que el mod de hoy, la verdad es divertido de narices, ¿de acuerdo? No sé si estáis viendo que hay calabazas que han spameado porque sí, no las he puesto yo, las han aparecido spameado porque le da la gana Y te quedáis como, ¿por qué? Aparecen calabazas Que cosa más rara, ¿no? Sí, la verdad que es peculiar, ¿verdad? Pero bueno, vamos a empezar porque el mod de hoy es cachondo, es bastante cachondo, es muy divertido Tú imagínate que eres un tío normal y corriente Que va pues tranquilamente, está en su cuevecita, con su antorcha, que calienta un montón Tu personaje aquí diciendo, oh, 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 tengo un pico Y bueno, llegas y dices, espera, llegas y dices, pues voy a picar Pico aquí, pico aquí, pico aquí ¿What? ¿What? ¿Qué coño es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es? ¿Un bloque de hierro que se mueve? Sí, chicos, es como una especie de ócelos en bloque de hielo, ¿vale? Digo de hielo, de hierro ¿Qué significa esto? Que es un enemigo, ¿vale? Que cuando tú le mates te va a dar el ore Esto va a hacer un poco más divertido todo Y vamos a encontrar todos estos ores, ¿de acuerdo? En forma de enemigos Carbón ¿Ves? Ahí vi el carbón Lápiz lazuli Lava, esto es lava, ¿eh? A ver, la lava es el cubo, ¿veis? Te da aquí un cubito de lava El melón Lápiz lazuli Te dan los ores, ¿vale? No te da lo que viene siendo el lápiz lazuli Cuando tú rompes, sabes que te dan el lápiz lazuli Y que no es el ore Pues eso, vamos a ir rompiendo Aquí está el diamante Como veis, unos son dos más duros que otros, ¿vale? La piedra Melón La redstone Dará el oro Ore Exacto La esmeralda Ahí están los dos Y esto, que no sé qué es Ah, que es glowstone Vale, vale O sea, cobblestone Vale, vale Muy bien Eso por ahí, ¿de acuerdo? Y luego tenemos este Que es el cactus, ¿vale? Mirad, qué cachondo es No se parece ¿Sabes? Está como quieto El tío no molesta Le ves ahí Y cuando le das Se vuelve loco Y te empieza a ¿Sabes? Empieza a moverse por ahí y demás Entonces es Es un mod bastante gracioso No sé si estáis viendo las calabazas ¿Qué dices tú? Uy, calabazas ¿Ves? Ahora se empieza a mover Uy, calabazas Uy, calabazas ¿Sabes? Va a ser un Pues un toque algo más divertido Para todos Para que nos lo pasemos mejor A la hora de minar y demás Y creo que es interesante Y va a ser muy divertido Y nada, chicos Esto es todo Básicamente Todo, todo, todo A ver si aquí hay algo Bueno, el mod ese Y aquí tenéis todos los huevos ¿Vale? En el mod aparecen como huevos ¿De acuerdo? Pero cuando los ponéis ¿Veis? Se mueven como si fueran ocelot ¿Vale? Pero evidentemente el ocelot se mueve más rápido Pero tiene Bueno, en la carpeta lo vas a ver Como si fuera un ocelot ¿Vale? Y ya está, chicos Esto es todo Si te ha gustado el vídeo Dale a like Suscríbete Sígueme en Twitter En Google+, En Taringa En Twitch En Facebook Bueno, tío Esas redes sociales En las que estoy metido Aunque ya sabéis Que tanto en Google+, Como en Facebook Como en Twitter Son las más activas Y donde suelo avisar Cuando voy a jugar Y bueno, chicos Mañana más y mejor Hasta luego Hasta luego